El ex Midachi fue a Uruguay para llevar el espectáculo de humor Super Daddy que se iba a estar presentando en diferentes escenarios del país vecino y algunos señalan que por algunas declaraciones suyas habrían decidido suspender las funciones. Pero sin embargo cuando te fuiste a comprar desodorante a Pharmacity donde van todos, ahí, ahí, una locura. Acá te rompen el traste con un dentífrico y la gente te conocía. ¿Por qué te conocía la gente? Si la gente argentina no te conoce, porque está lleno de uruguayos. No van ni a la biblioteca. ¿Qué cultura, qué cultural que es Buenos Aires? No entran en un puto teatro lleno de Pharmacity. Vamos a los museos. Mentira, van a la farmacia. Se vienen, se cruzan a comprar en Nueva Palmira que no hay tanta frontera. Entran y salen. Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien. No muerdan el brazo del que le da de comer. Mientras algunas personas indicaron en las redes que la medida había sido tomada por un bajo número en la venta de tickets. Fue cancelado el show de Daddy Brieva en el Teatro Macío de San José. Qué raro, hasta ahora ya había vendido 17 entradas. Otras dijeron que se debía a una devolución masiva de entradas. Daddy Brieva recibió su merecido en Uruguay. Habló mal de los uruguayos y los que habían comprado entradas para verlo en el Teatro Macío de San José las devolvieron. Así hay que hacer con estos hipócritas que se hacen los populistas y viven como reyes. Lo cierto es que el humorista publicó un comunicado en sus redes responsabilizando a la productora que lo contrató por la cancelación de los shows. Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Daddy Brieva, los shows programados en el interior del país en el mes de agosto, Salto, Fraiventos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José están suspendidos. Pedimos la disculpa por los inconvenientes causados y se realizará la devolución total de las entradas ya adquiridas. Desde el entorno de Daddy y la productora se habría filtrado que las presentaciones se habrían suspendido hace 10 días, pero el ministro de Cultura de la Intendencia de San José dijo lo contrario. Hemos hablado con los productores, tenemos un sistema de sanciones para esos casos que los motiva a veces razones de fuerza mayor, pero a veces faltas de consideración de los productores en cuanto a la oportunidad del espectáculo. Entonces creo que eso es malo para el teatro, es malo para el público. Estamos tratando de que no ocurra y bueno, ahora la dirección del teatro estaba hablando con la producción de este evento para ver las circunstancias de esta suspensión y ver qué medidas se pueden tomar. ¿Han manifestado ellos interés de que se realice más adelante en el tiempo? Daddy Brieva es un espectáculo que ha venido y viene y tiene su público. Nosotros no queremos privar al público de ningún evento, pero queremos que haya un respeto también por el público en cuanto a que lo que se anuncie ocurra. Entonces el director del teatro en este momento está un poco haciendo las averiguaciones más finas de qué fue lo que pasó y ahí veremos qué medidas se toma. ¿Podría haber una sanción entonces? Sí, podría haber, sí, claro, para la producción. En su programa, el humorista hizo su descargo por la suspensión de las presentaciones y ratificó los dichos sobre los uruguayos. He venido de Uruguay donde voy a hacer dos funciones que ya tengo llenas y tres funciones en Montevideo, en el Teatro Metro. Se levantaron funciones, pero para eso, viste, porque están todos pendientes, viste, levantaron funciones. Se levantaron funciones porque hay tantos elencos y tantas ofertas que va a laburar allá al Uruguay. Porque la verdad que Uruguay nos está abriendo los brazos a todos los actores. Estuvo la viscómica, estuvieron un montón de actores, Pedro Alfonso, mucha gente, y entonces nos están abriendo, y a nosotros nos conviene, la entrada tiene otro valor allá. Entonces, claro, se ha saturado todo lo que es del interior, más los 700.000 uruguayos que, a Dios gracia, trabajadores que conozco, como el chofer que me acompaña siempre, que va a comer a Don Julio. ¿Sabés la alegría que me da en Don Julio, que te rompen? O en Marcello, que te matan, con todo respeto, pero para nosotros es caro. Y ellos vienen y dicen, ¿dónde fuiste a comer? A Marcello, a la Alvear Aikon. Y trabajan como vos, negro, trabajan ahí. Y tienen la posibilidad de ir y tomarse un buen vino y asaltar el Pharmacity. Y la alegría que me da que eso lo pueden hacer y que sean todos laburantes y que la pasen bien, porque de eso se trata y todo esto es cíclico. Así que un saludo a todos los hermanos uruguayos que la están pasando y que la están viniendo acá y que la están pasando lindo. Daddy Brieva hizo escándalo en Uruguay.